Hola señoras y señores, no se pueden imaginar ustedes cuánto he esperado este momento para poder entregarles, aunque sea, este pequeño mensaje. Soy Sebastián Cristi y he estado ausente por más de 30 días en el canal con un problema grave de salud del que me estoy recuperando gracias a médicos y a personal de salud, a quienes literalmente les debo mi vida. Pero principalmente, de verdad, lo siento así, a muchos de ustedes que han estado preocupados por mí, muchos rezando, enviando buenas vibras y buenos deseos para mi recuperación durante todo este tiempo. De verdad, yo he sentido su apoyo cuando recuperé la conciencia y comencé a entender lo que me había pasado. Me encontré con cientos de mensajes en el correo, en el WhatsApp. Al principio reconozco que no entendía nada, pero de a poco comencé a darme cuenta que si existe una forma de recuperarse y de querer salir adelante en cualquier tipo de situación que estemos viviendo, es sintiendo el cariño y el respaldo de un montón de personas como ustedes, que me ayudaron a ver en estas semanas que, aunque seamos diferentes, todos tenemos algo en común. Seguir en esta batalla contra la mafia política y el crimen organizado en el que se ha transformado el estado del país más bonito del planeta, de nuestro querido Chile. Y en eso estamos todos juntos. No tengo cómo agradecer todo lo que ustedes han hecho por mí durante estas semanas. Sé que hasta hicieron un programa de apoyo que ahora me está sirviendo para cubrir incluso los gastos de los tratamientos para mi recuperación. Sé también que han hecho cadenas de oración y han estado apoyando a mi familia en momentos muy duros para ellos. No tengo forma de devolver todo ese cariño y apoyo. Solamente puedo entregar mi compromiso para seguir levantando la voz por cada uno de ustedes y hacerlo en la medida de lo posible cada vez con más fuerza, tratando de representar a los verdaderos chilenos en cada momento en que tenga la oportunidad de hacerlo. Amigos, no puedo dejar de agradecer también al tremendo equipo humano que hay detrás de la vereda. Durante estas semanas, Alex Brücher junto a Miriam se han encargado de mantener vivo el canal con programas y conversaciones extraordinarias. No los he visto todos, pero sí los últimos y a ellos se suma el equipo de Ester, Luis y Charles, que también han estado aportando muy buenos contenidos los viernes y ahora también los lunes. Y Byron con su facho pobre, u Oscar Almazán con sus análisis desde lo profundo del alma. O el apoyo y aportes en varios programas de Arturo Grandón o de Freddie Blanc. Ha sido inesperado e increíble ver cómo muchas personas han estado dispuestas a entregar parte importante de su valioso tiempo para que la vereda pueda seguir informando. Y ha sido más increíble sentir que entre todos, y muy especialmente gracias a ustedes, hemos logrado construir un espacio en el que nos sentimos parte de una verdadera comunidad de personas que buscamos el bien común y que además hemos logrado irnos conociendo a pesar de esta distancia indeterminada que existe entre una cámara y sus pantallas. Les cuento en qué estoy. Ya se dieron cuenta que estoy con la voz más débil, hablo un poco más lento, peso 20 kilos menos que hace un mes, y recién estoy comenzando a dar mis primeros pasos. Ahora estoy con tres o cuatro visitas a los médicos por semana y también con kinesiólogos para ir avanzando. Sé que suena un poquito dramático todo este panorama, pero ¿saben ustedes? ¿saben qué? Les tengo que confesar que podría haber sido mucho peor para mí y no lo fue porque siempre sentí ese tremendo cariño en cada una de sus palabras, en los chats, todos los que estuve viendo, en los programas que he logrado ver, en los mails, en los whatsapp. Y cada uno de nosotros finalmente siempre estará mejor cuando está donde se siente querido. Y de verdad con ustedes, eso es lo que siento. Ahora les prometo que estoy haciendo y voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para regresar lo antes posible, por lo menos con el noticiero diario, porque Chile fue secuestrado por una verdadera mafia de los partidos políticos con tipos como Chaguán, Macaya, Chalper y todos los de la centroizquierda que son peores que el mismo Al Capone o Pablo Escobar. No les puede salir gratis su abuso de poder y de eso nos vamos a ocupar aquí, en la vereda, junto a los demás panelistas y junto a cada uno de ustedes. No es posible que la gente a la que pusimos para que nos aseguraran el bienestar y el progreso a cada chileno sean los que se han dedicado a destruir la convivencia y nos mantienen en la absoluta incertidumbre durante años ya, dejando que el país se esté cayendo a pedazos en la seguridad, en la economía y sobre todo en la familia, en los principios y en los valores republicanos que siempre han sido y tienen que seguir siendo los que permitan que nuestro Chile vuelva a crecer y a ofrecer las oportunidades que se merecen las futuras generaciones. Que los políticos chilenos no piensen que van a salir bien parados después de su traición a cada habitante de este país. Ninguno de ellos merece ser reelecto y ese es uno de los objetivos que tenemos que tener muy claros. Hay que limpiar la política de los delincuentes actuales que están ocupando esos cargos. Y lo vamos a hacer juntos, mostrándole a los demás chilenos quién es cada uno de esos supuestos representantes y que han hecho con el poder que les entregamos. Pero ahora, por lo menos en este mensaje, no es el momento de entrar en política, no para mí. Ya falta poco para estar en condiciones para comenzar nuevamente y no podía hacerlo sin antes agradecerles ese apoyo inmenso que me ha ayudado a mí en lo personal muchísimo a volver a levantarme. Amigos, nos vemos dentro de muy poco si Dios quiere. Yo voy a poner todo de mi parte para seguir defendiendo nuestra bandera por Dios, por la patria, por nuestras familias y nuestra libertad. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile libre y soberano! Un abrazo para cada uno de ustedes. Que tengan un muy buen fin de semana.